Hola, ¿cómo están? Seguimos con los temas de educación financiera para el canal de TRI, en donde vamos a hablar sobre los malos momentos que han tenido algunas acciones en la bolsa en Colombia y cuáles han podido ser las peores inversiones que ha habido en la bolsa en Colombia en los últimos 20 años. Realmente es un ejercicio académico, es un ejercicio no para criticar, sino más bien como para no olvidar y darnos cuenta que nosotros somos dueños de nuestra gestión de riesgo, que toca estar pendiente del mercado, que hay decisiones que es mejor tomar de acuerdo a nuestro perfil de riesgo y no frente a lo que dicen otras personas. Es un tema netamente académico y es importante pues recordar para no olvidar. Aquí he compartido nueve situaciones en las cuales han habido fuertes pérdidas en la bolsa para los inversionistas. A algunos no les gusta hablar de interbolsa, no les gusta que no lo recuerde, pero no tiene nada de malo. Realmente lo que se busca es precisamente que no se vuelva a repetir y que las personas entiendan que las acciones pueden tener alto riesgo. Es importante decir que muchas personas siempre terminan recomendando algunas acciones, después cuando pierden y desaparecen, nunca nos vuelve uno a ver. Y bueno, aquí yo quiero hacer un recorderis de lo que ha pasado, basado en mi experiencia en 20 años que llevo analizando esta hermosa bolsa de Colombia. Y bueno, quiero ponerles en contexto. Vamos a hablar primero de las tres compañías que los accionistas perdieron todo. Interbolsa, Pacific Rubiales o Petrominerales también, porque obtuvieron una fusión. Y Avianca. A propósito de lo de Avianca, se me ocurrió hacer este video. Y pues también algunas que se han vuelto muy mediáticas, como Fabricato, como Cemex, como en su época Coltejer, ETB con concreto, donde algunos dicen, bueno, vea, compré y gané una cantidad de dinero. Pero lo que el mercado no recuerda es que estas personas muchas veces o estos portafolios tuvieron pérdidas superiores al 80 por ciento, al 90 por ciento. Entonces es importante recordar qué ha pasado y cada uno tiene un caso diferente. Vamos a empezar por el principio, la acción de Interbolsa. Interbolsa es una comisionista de bolsa, era una comisionista que tenía sus acciones listadas en la bolsa de Colombia. Ninguna comisionista actualmente tiene acciones listadas en la bolsa, ni por lo menos en 20 años vi que alguna firma se atreviera a ello. Es raro, me encantaría que lo hicieran, pero bueno, no lo hace. Entonces, miren, desde el año 2005, Interbolsa, una compañía que pasó de 500 pesos a 4.500 pesos, estuvo realmente muy especulada en ese momento. En el 2006, recuerden, hubo una burbuja. Y pues bueno, digamos que la comisionista se mantenía en precios, era muy manipulada, la mayoría de acciones estaban en repos. Tuvo un repunte importante en el 2011 ante un run de una venta posible y pues después todo fue un desplome. Realmente la acción está muy manipulada por algunos pocos para mantener un precio arriba, para mantener los precios y no tener garantías de repos. Les cuento que eran 1.500 accionistas al final que iban a vender la empresa, que eran dueños de fabricato, iban a vender o fabricato, en fin, una cantidad de situaciones que no se dieron. Y en el 2012, a finales, ya estamos cumpliendo 9 años, cayó la comisionista más grande del país. Era una comisionista que negociaba el 25 o 30% de todos los volúmenes que habían en la bolsa y finalmente pues terminó en cero. Entonces, es para entender un poco que no tiene que diversificar. Había muchos rumores en redes, si bien las redes no eran tan fuertes como lo son ahora, muchas personas dan datos de por qué era una buena venta, de por qué la comisionista iba a ser vendida a un fondo extranjero, de por qué tenía un importante valor por las carteras, por los fondos, obviamente el nombre, la reputación, pero pues siempre tenga en cuenta que no se deje llevar solo por comentarios. Tenga en cuenta que el riesgo es suyo y que si a usted algo no le parece, es mejor que actúe. A algunas personas les dio miedo la volatilidad y lo que está ocurriendo y decidieron vender, otros compraron, pero lo interesante es que siempre que usted invierte, tenga una gestión de riesgo. No importa que es a largo plazo o a corto plazo, siempre mire cuál puede ser su objetivo de inversión y cuánto es su pérdida máxima tolerable. Esto no solamente funciona para intradías. Hace poco unas personas me decían, no, si yo invierto a largo plazo no hay stop loss. Sí lo puede haber, sí lo puede haber, que puede ser del 30 o el 50% dependiendo de las condiciones, pero sí lo puede haber. La segunda es Pacific Rubiales, pero es que esta gráfica que logré hacer con los precios del año 2009, 2012, recordemos que esta compañía empezó a tener muchos problemas en el año 2014, era una compañía que aunque no lo crean llegó casi a 70 mil pesos y en este año 2010, 2011 habían varios bancos que decían que era una acción de 80 mil pesos. Llegó a ser inclusive en el 2010 la acción más líquida de la bolsa, por encima de Copetrol, número uno en Bursatil en el año 2010. Y pues obviamente lo mismo, gobierno corporativo. Tengan mucho cuidado con las empresas sin gobierno corporativo, en donde algunos pocos manipulan la empresa como quieren. Ya lo vimos con Interbolsa, ya lo vimos ahora con Pacific Rubiales. Aquí también meto a Petrominerales porque fue otra compañía domiciliaria en Canadá, igual que Pacific Rubiales, que se inscribieron en la bolsa. Petrominerales terminó funcionándose con Pacific Rubiales. La compañía estuvo hasta el año 2012 a 40 mil pesos. 2014 empezó a caer fuertemente a 10 mil, a 15 mil, a 18 mil, a 9 mil y posteriormente terminó valiendo mil pesos. Y pues 8500 personas perdieron absolutamente todo. Fue una acción muy negociada. Yo en este momento, cuando estuve en este periodo, estuve como comisionista de bolsa y en una compañía espectacular en cuanto a negociación de acciones. Buenos volúmenes, volatilidad con el mercado internacional, se hacían muy buenos intradías, operaciones de corto plazo, semanales. Realmente fueron de las acciones que más facturaron para la bolsa y para los comisionistas. Pero infortunadamente, detrás, ya después todo el mundo empezó a vender. Los fondos de pensiones vendieron hacia mucho tiempo. Y pues ya el tema del gobierno corporativo era más que evidente. Entonces, tenga cuidado con compañías donde un solo grupo de personas toman todas las decisiones. Bueno, aquí está la acción de Avianca. Creo que es una compañía que salió en el año 2011 en la bolsa. Yo era comisionista de bolsa. Mi comisionista participó en la emisión y en la colocación de acciones. Llegó a estar de 5 mil paso casi a 5 mil 300, si no estoy mal. Y bueno, digamos que nunca funcionó. La razón de esta caída fue que tan pronto salieron en la bolsa, el señor Efromovich, con unas acciones de la empresa y empezó a vender. Y lo que hizo fue inundar el mercado de acciones de Avianca. En general, nunca funcionó la compañía. Miren, aquí 2015 la acción ya estaba a 3 mil 200 pesos. Muchos accionistas fueron vendiendo durante todo este periodo. O sea, de los 47 mil que llegaron, aquí quedaron finalmente 9 mil. Pero la mayoría vendieron en los primeros momentos. Es decir, muchas personas fueron muy juiciosas. Hicieron un stop loss del 15, del 20 por ciento, inclusive del 30. Muy válido. Aquí cuando ya cayó, la gente estaba muy aburrida. Volví y rebotó porque pues se iba a fusionar. En fin, acá mucha gente empezó a vender humo. Posteriormente, pues vino la quiebra, la huelga de pilotos en el 2018 y se llevó a la empresa por delante. Recuerde que si algunas personas le están recomendando a usted comprar a 100 a 200 pesos, pues usted no sabe si la tenían de 2 mil 800. La verdad, ya aquí la mayoría de accionistas, cuando esta acción ya estaba sobre 2 mil, ya había perdido más de la mitad de su precio, ya la mayoría de accionistas habían vendido. Y en especial los fondos de pensiones habían vendido. O sea, no les gustaba el gobierno corporativo. Acá se perdió todo. El último precio que marcó la acción fue 42 pesos. Actualmente vale cero. Ya no se negocia en la bolsa. Tenga en cuenta el stop loss y tenga en cuenta la volatilidad. Acá algunos, yo estuve desde el año 2017, casi que desde acá, alertando a los inversionistas que vendieran, que eran una compañía con algunos problemas, sobre todo gobierno corporativo y toma decisiones importantes. Después vino la huelga de pilotos. Pero oiga y escuche. Si usted solo tenía esta acción, pues le fue muy mal. Pero si usted ha diversificado, ya ha hecho stop loss, ya ha tomado decisiones de gestión de riesgo, usted no estuvo con fuertes pérdidas en avianca. Sigue la acción de Fabricato. Últimamente, digamos, muy movida porque va para 8 pesos. Algunos han aprovechado para vender humo diciendo que compraron a 4 y vendieron a 8. Puede ser cierto. Pero lo que sí es cierto es que es una compañía también que venía de 90 pesos. Terminó valiendo 4. Es una pérdida del 95% o más. Acá vemos desde el año, aquí no me aparecen los años, pero este es 2015, 1995. Aquí lo que pasó en el 2006 y aquí en el 2010. 2011, cuando la estaban manipulando Interbolsa, aquí cayó Interbolsa y volvió y cayó. Tengan cuidado con estas compañías. Ustedes no saben cuando alguien está recomendando sin autorización que vale la pena comprar acciones. Usted no sabe si esa persona también tuvo de 70 u 80 pesos. Acá una persona que comprará un millón de acciones a 80 pesos está invirtiendo 80 millones de pesos. Y ahorita invertir un millón de pesos, pues vale 7 millones de pesos. La mayoría de personas no ha recuperado su dinero. Miren que desde cayó Interbolsa, eso fue en el 2013, ya esta gráfica, llevamos 9 años, casi 8 años y no se han recuperado los precios. Y no está sobre 20 pesos. Que es una compañía subvalorada, que es una compañía que puede tener algún ejercicio de venta. Claro que sí, puede tener de pronto algún valor, seguramente por encima de lo que está. Pero este tipo de acciones no es para todo el mundo. Son acciones de alto riesgo. Tenga mucho cuidado con lo que ha pasado en la historia, porque la historia se repite y se repite. No todas estas compañías son para todo tipo de inversionistas. Tiene que revisar usted su perfil de riesgo antes de invertir y no confíe en terceros, porque usted no sabe esos terceros qué intenciones tienen, qué conflicto de interés tienen y tampoco usted conoce en qué momento comprar o no vender. Otra compañía que pues dio una gran cantidad de pérdidas y que todo el mundo salió a lavarse las manos después, pues Emex, una compañía que llegó casi a 20 mil pesos. Aquí la pueden ver. Salió la bolsa, una emisión muy institucional, llegó a 20 mil y pues después de la caída de las pérdidas, pues la acción llegó hasta 1.500 pesos. Pues obviamente cuando la acción llega a 1.500 pesos, algunas personas pueden arriesgarse y comprar. Y pues cuando la OPA del año 2020, que fue también tan polémica, pues a 3.200, a algunos les pareció muy buen precio. Muchas personas ya habían duplicado su dinero desde 1.500 hasta 3.000, era válida. La acción ya perdió total liquidez. Es una compañía que vale ahorita 3.500 pesos con tendencia a irse a 3.000 de nuevo. Pero pues la historia no miente. Habían muchas personas cuando esto empezó a caer y después acá rebotó que habían comprado 10.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000. Y a los fondos locales y los fondos extranjeros no hacían sino vender. Cuando ya le dicen a usted que a 1.500 es compra, usted no sabe si esa persona tuvo a 10.000 y vendió 6.000. Usted no sabe si la tenía a 16.000 y después la vendió a 8. Usted no lo va a saber y nunca lo va a saber porque nunca le van a mostrar eso. Claro, ya cuando salen las cosas positivas, ahí sí salen ni muestras. Miren, compré el mínimo. Pero eso generó una cantidad de pérdidas en portafolios enormes y no se recupera con este pequeño rebote. Entonces tenga en cuenta que si usted tiene una gestión de riesgo, yo tuve clientes y tuve amigos que tuvieron esta acción, inclusive con apalancamiento, y ejercieron una gestión de riesgo y terminaron saliendo de la acción a 10.000, 8.000 pesos. Y se evitaron una caída inmensa, inmensa. Tenga gestión de riesgo siempre. Colteger, otra compañía que algunos también han usado de pronto para vender humo, ha tenido varios splits. Es una compañía que estuvo en el año 2006 a 70.000 pesos en promedio, pues, con los splits, que son los cambios de precio que ha tenido fracciones de precio, cuando fraccionan los precios de las acciones. Ya después, pues, vino un tema de casi que quiebre, reorganización, y por la acción quedó 1.650 pesos. La acción sí ha tenido algunas caídas a 800 pesos, inclusive. Es una pérdida brutal. Hicieron una OPA, recogieron la acción a 1.650, o por ahí, por el estilo, buenísimo. Casi todo el mercado que tenía acciones participó. Oh, aparecieron los 500 accionistas que todavía le quedan a esto, vivos. Yo creo que ahorita no le quedan ni siquiera 100 accionistas. Pero tenga en cuenta con esta volatilidad de las textileras. Algunas personas salieron a celebrar en redes que habían comprado 300.000 pesos a 800 pesos. Y, pues, la verdad, uno no entiende por qué usan esos argumentos para engañar a la gente. Si es cierto que lo hicieron o no. También es cierto que las pérdidas que esta compañía ha arrastrado en vía precio ha sido enorme. Y usted nunca va a saber si esas personas perdieron en el 2006, 2008, 2010. Usted nunca sabe el riesgo de las personas. Entonces, tenga mucho cuidado cuando una acción da oportunidad o cayó mucho y rebotó y todo el mundo sale a facturar. Canacol. Una compañía que ahora me encanta a mucha gente. Es una empresa que ya tiene un precio mucho más estable. Pero hay que recordar que es una compañía que en la bolsa estuvo a 34.000 pesos y, pues, llegó a caer hasta 3.000. O sea, 3.000 pesos. O sea, se perdió una cantidad de dinero impresionante. Yo recuerdo algunas personas que, aquí en la crisis del petróleo, que no hicieron stop loss y terminaron perdiendo una cantidad de plata. Entonces, lo mismo. Si usted tiene una gestión de riesgo, úsela. Y es una compañía que no tiene tanto problema con la volatilidad porque casi que en los últimos cinco años ha estado más bien concentrada en un canal. Pero, pues, también cualquier cantidad de accionistas llegaron y fueron vendiendo y se fueron del mercado. Entonces, tenga en cuenta que esta compañía en algún momento dio una pérdida muy grande para que usted no se le olvide. Y si en algún momento entra en furor, tenga en cuenta siempre su gestión de riesgo. ETV. ETV es una compañía que llegó a la bolsa en el año 2004. y llegó a tener un máximo de 1.300 pesos. Después se fue hasta 200, pero llegó a tener un máximo impresionante porque en ese momento la compañía iba a ser vendida. Carrizosa creó el presidente en ese momento. Le puso a la... Pues, ya tenía un cuarto de datos para vender la empresa. Y, pues, dio muy buen trade. Yo reconozco que se hicieron muy buenas operaciones en el año 2009 con ETV. Después se quedó congelada. Ya cuando se cayó el proceso, pues, la acción cayó inmediatamente. Este fue el día que cayó hasta 600 pesos y ya nunca volvió a levantar cabeza. Después se han tratado de hacer otros amagues de posible venta, de socio estratégico que hablan, pero no se ha logrado. Yo lo que recomiendo con esta acción es que también tengan cuidado porque miren que en los últimos años no se ha movido mucho. Si usted le apuesta una venta a la compañía, tenga en cuenta que es una compañía del distrito y que Claudia López firmó un acuerdo de no venta a la compañía con los sindicatos a cambio de votos. Ya dijo, voten por mí, sindicatos, yo no voy a vender la compañía mientras sea alcaldesa. Es un patrimonio de los bogotanos. Entonces, pues, si no hay un atractivo de venta, es difícil que la acción suba. Así esté valorada a 500 pesos en libros porque, pues, el distrito siempre la puede terminar usando como cota burocrática. A los fondos de pensiones no les gusta, a los extranjeros no les gusta. Entonces, pues, también ahí están los precios. Algunos recomendamos no comprar esta compañía este año. Ahí salieron y nos regañaron como siempre algunos, pero la verdad es que tiene que tener usted un perfil de riesgo de largo plazo y alto para poder comprar esta compañía. Ojalá algún día la vendan y que los bogotanos podamos tener el dinero de esa empresa que tiene unas fuentes de desafíos en cuanto a la competencia tecnológica. Finalmente, saco concreto, que también yo no entiendo porque algunos, cuando medio rebota acá, salen y dicen, vea, compren mínimos, compren mínimos, pero nunca cuentan que también tenían a 1.300, a 1.000, a 1.600 pesos. Es una compañía que estuvo a 1.600 pesos y cayó a 300 pesos. Es una pérdida enorme y no se ha recuperado. Y con el tema de Hidroituango no se ha recuperado. Aquí no aparecen los años, pero es una compañía que desde el año 2017, 2018, pues, ha dado unas pérdidas en los portafolios importantes con los rebotes mínimos. Esta compañía la negocian ahorita más que todo personas naturales, pero tenga en cuenta su gestión de riesgo. Claro, está en precios mínimos, ¿vale la pena comprar? Claro que sí, seguramente. Está en reorganización. Bueno, ojalá salgan adelante. Pero hay que acordarse que hay mucha gente que perdió mucho dinero a 1.600, a 1.300. También hay que decirlo, muchas personas vendieron antes de que esto cayera. Esta es una compañía que el 80% de los accionistas ya había vendido antes de que cayera debajo de 1.000 pesos. O sea que mucha gente sí hizo gestión de riesgo y vendió. Ahorita hay una oportunidad, voy a darla. A mí no me gusta que tenga este tipo de escándalos, pero hay gente que se arriesgue. Bueno, está muy bien, es válido. Aquí uno lo que tiene que aprender es que nadie es absoluto y nadie es dueño de la verdad. Bueno, espero con esto haber hecho un ejercicio académico de entender hasta dónde pueden caer las acciones. Si usted no hace un stop loss o una gestión de riesgo, se le puede ir a estos 100%, 90%, 80%. Y no solamente pasa en la bolsa de Colombia, sino también que también le pasa en la bolsa de Estados Unidos, en criptomonedas, en futuros, en lo que sea. Bueno, el próximo video vamos a hablar de las buenas acciones que han habido en la bolsa de Colombia, de las mejores oportunidades que han habido de inversión y que actualmente están vigentes, de los mejores ejercicios. Es bueno hablar de lo bueno y de lo malo para que usted entienda cuáles son los riesgos que puede tener a entrar a este mercado y tome decisiones a tiempo. No seje llevar por terceros, diversifique y usted siempre revise su gestión de riesgo. Hay personas que en redes que dicen que no, que eso no hay que tener stop, que no hay que tener gestión de riesgo. Yo la verdad no los entiendo. La bolsa es un precisamente, la idea es gestionar riesgos. Entonces tenga cuidado con ese tipo de personas. Bueno, aquí bienvenidos a operar con la aplicación de Tri, comprar y vender acciones. Aprendamos del pasado para que no nos pase temas malos en el futuro. Que estén muy bien, hasta luego.